¿Qué es el libro de la sabiduría? El primer elemento es reconocer, saber, fuera de ti no hay otro Dios. Fuera de ti no hay otro Dios. Y solamente es Dios el que nos puede juzgar. Solamente Dios el que mira, escudriña el corazón de cada uno de nosotros y nos dice cómo somos. El Señor sabe, lee, conoce nuestro corazón. Porque dice, tu poder es el principio de la justicia y el ser dueño de todos te hace perdonar. Tu poder es el principio de la justicia. Nosotros hemos definido tantas veces al Señor, a Dios, como justicia. La característica esencial de Dios es la justicia. Ciertamente que después está la misericordia, pero con otra finalidad está la misericordia. Es cuando justamente nosotros somos injustos, Dios nos vuelve a dar a través de la misericordia una posibilidad para que volvamos a qué cosa? A la justicia. Seamos entonces equitativos, ecuánimes, con todos. Vivamos desde este valor esencial, de esta característica esencial que lo representa al Señor. Y dice, en esa medida, como tú eres dueño de todos, también tienes la fuerza para perdonarnos, para perdonarnos a todos. Ante el que no cree en la perfección de tu poder, despliegas tu fuerza y confundes la imprudencia de aquellos que no te conocen. Pero tú, dueño de tu fuerza, juzgas con moderación. Ahí está. Juzgar con moderación significa entonces reconocer, conocer la limitación del hombre. Y ante nuestra limitación, el Señor, que te pueda restablecer entonces en su gracia. Y así, Señor, tú nos gobiernas con mucha indulgencia, consecuencia de nuestro pecado. Cuando estamos fuera de la justicia, el Señor nos vuelve a dar la indulgencia, la misericordia para levantarnos. Hacer uso de tu poder está a tu alcance cuando quieres. Actuando así, enseñaste a tu pueblo que el hombre justo debe ser humano e infundiste a tus hijos la esperanza porque dejas arrepentirse a los que pecan. Queridos hermanos, pidamos esta gracia también para cada uno de nosotros en este día. Que podamos arrepentirnos porque en la medida en que nos arrepentimos y reconocemos nuestros pecados, el Señor también es indulgente y nos ayuda para que volvamos a la justicia. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.